Saludos cordiales señoras y señores, estas son tus noticias hoy. Los federales amanecieron muy ocupados esta mañana en un operativo donde hay más de 60 arrestos en agenda según la oficina de la agencia federal FBI. Señoras y señores, vamos inmediatamente con la información que nos ocupa en la mañana de hoy. Los federales desatan esta oleada de arrestos y todos en el área de Arecibo, agentes del negociado de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. La ATF, por sus siglas en inglés, encabezan este operativo masivo en varios pueblos de la región norte que incluyen Arecibo y otros municipios para diligenciar 60 órdenes de arresto. En el operativo también participan agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, y otras dependencias de seguridad a nivel nacional por delitos relacionados con el narcotráfico en esa zona. La intervención se ha concentrado inicialmente en el área de Arecibo, pero se extenderá a otros municipios del norte. Siempre ellos dan una conferencia de prensa, más entrada a la mañana, para dar detalles sobre esas órdenes de arresto y sobre ese operativo que, sin lugar a duda, está conmocionando a toda la zona norte de Puerto Rico. Según trasciende en la mañana de hoy, la guerra contra el narcotráfico, agencias federales y el Task Force de la Policía Estatal, del negociado de la Policía Estatal, están trabajando esta escena, este lugar, estos arrestos allá en el área norte. Un joven que cabalgaba muy tranquilamente en un caballo por la carretera, la calle Ancha, como se le conoce, la calle principal del sector La Moca de Tallabó Alta, en Peñuelas. Fue ultimado, fue asesinado. Este joven cabalgaba a eso de las 8 y 25 de anoche en el sector La Moca, del barrio Tallabó Alta, en Peñuelas, informó a la policía. El joven fue identificado como Francisco Vicente Albino Segarra, de 29 años, residente de allí de Peñuelas. La policía informó que tenía antecedentes por embriaguez y que databan del 2021. En el 2021, Albino se encontraba montando un caballo cuando desde un vehículo en marcha, según trasciende, uno o varios individuos le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte en el lugar. Una llamada al 911 alertó a la policía sobre disparos en el lugar. Los agentes que acudieron a la investigación se toparon con el cuerpo baleado de este hombre, de 29 años, agentes adcritos a homicidios de Ponce, junto a la fiscal de turno, están trabajando el caso esta mañana. La venta es la muerte de un ex atleta olímpico de esgrima que fue arrollado por un auto en el pueblo de Camuy. José Miguel Pérez Pérez, de 85 años, residente de Quebradillas, participó en las Olimpiadas México en 1968, representando a Puerto Rico y en los Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos, además de haber sido instructor de ese deporte. Lamentablemente, en paz descanse, don José Miguel Pérez Pérez tuvo una escuela de esgrima en su natal, Quebradillas, y una triste noticia, muere arrollado por un vehículo. El municipio de Quebradillas amaneció hoy con esta noticia de la muerte del ex atleta, don José Miguel Pérez Pérez, trasera arrollado. Esto fue en la carretera número 2, jurisdicción de Camuy, según informó el negociado de la policía de Puerto Rico. Una vaguada estacionaria en Puerto Rico. La situación se presenta bastante desafiante. Va a haber lluvia, principalmente a partir de mañana viernes. Las autoridades surgen a tomar precaución durante este fin de semana, ya que viene mucha lluvia. Esta vaguada estacionaria sobre Puerto Rico y sobre las islas vírgenes americanas representa un alto riesgo de inundaciones para este fin de semana, cuando se esperan fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Por este fenómeno atmosférico, informó esta mañana el meteorólogo y coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales. Sería este viernes y sábado cuando se experimenten mayor cantidad de lluvias, según el pronóstico. La situación se presenta bastante desafiante para Puerto Rico. Al menos los próximos días, una vaguada que ha permanecido estacionaria sobre la región en las últimas semanas continuará provocando condiciones inestables en nuestra área, lo que aumenta las lluvias y las tronadas, especialmente el viernes y el sábado. Debido a esto, hay un alto riesgo de inundaciones durante este fin de semana, dijo Morales. Recuerden que los cielos están, los suelos están más bien saturados. Ha llovido mucho en estos días para casi todo Puerto Rico. Hay mucha saturación de suelos. Los ríos están altos, las quebradas, los cuerpos de agua y cualquier lluvia adicional, cualquier agua adicional que caiga va a traer algún tipo de dificultad. Ojalá que no tengamos nada que lamentar. El presidente de la Junta de CRIM alega que los contratistas de Luma no están pagando las contribuciones municipales que se supone que paguen por las oficinas, por los postes, por donde quiera que hay facilidades. De ellos, Luma simplemente no está pagando al CRIM la contribución a los municipios. El presidente de la Junta del CRIM alega que los contratistas de Luma no están pagando las contribuciones municipales desde que entraron en el 2021. Ellos entraron, primero no le querían dar información a la prensa, no querían soltar documentos, ellos no quieren hacer nada. Ellos son como, se escudan en que son una empresa privada y están haciendo lo que le da la gana de nosotros los puertorriqueños. Eso está ocurriendo desde el principio, señoras y señores, desde que el mundo es mundo. Desde el 2021 que Luma entró a escena, no está pagando las contribuciones a los municipios y eso es algo que uno dice, pero caramba, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí con esta gente que no están haciendo lo que tienen que hacer? Simultáneamente, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio extendió el término para que los ayuntamientos se expresen en torno al decreto contributivo solicitado por el consorcio. Ustedes saben que Luma se amparó en un decreto contributivo por esto de las remesas o los pagos al CRIM por sus facilidades, sus postes, donde está el alumbrado, donde está la cablería, donde corren las líneas eléctricas. Eso se le estaba pagando. Los municipios recibían un dinero a través del CRIM, que es la Junta, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Luma no está pagando ese dinero. Señoras y señores, las labores de desganche que está realizando Luma, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, extendió hasta el 12 de mayo el término para que los municipios se expresen. El 12 de mayo de este mes, eximiría a los contratistas y subcontratistas el pago de 75% de los arbitrios de construcción, así como 50% de las patentes. Ellos tienen que pagar patentes, las oficinas comerciales, las facilidades que tienen, los espacios donde están las subestaciones, todo esto hay que pagar. Eso pagaba contribuciones. Desde el 2021 para acá, Luma está esquivando esos pagos y pidiendo decretos y extendiendo el plazo, y los municipios cada vez más en la rueda de abajo, lamentablemente. Oiga, tanto dinero que se despilfarra en este país y no hay para los diferentes programas de educación musical en Puerto Rico. Límites financieros, nota discordante en la educación musical en Puerto Rico. El periódico Metro nos presenta este panorama que nos parece imposible, increíble, que vuelvo y digo, tanto dinero que se despilfarra en otras cosas y no hay para pagarle a los programas de música para que nuestros jóvenes desarrollen sus talentos musicales. Qué triste y lamentable. De eso estamos hablando, señoras y señores. Vamos a la información que nos ofrece Metro. El estado actual de la educación musical en Puerto Rico refleja compromisos con el desarrollo artístico de los estudiantes, pero enfrenta desafíos significativos a la falta de recursos financieros. No hay dinero, o sea, que no es que no haya dinero, que no le están destinando dinero a los programas musicales. El programa musical del Departamento de Educación cuenta con 652 maestros distribuidos en 383 escuelas en toda la isla. O sea, que hay 383 escuelas que ofrecen música y hay 652 maestros. No hay chavos para pagar los diferentes gastos que puedan tener. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos continuos, la financiación limitada sigue siendo el obstáculo para brindar una educación musical de calidad a todos nuestros estudiantes que presentan algún tipo de talento, en algún instrumento. Señores, por favor, vamos a hacer algo con eso. Secretaria, raíces, vamos a hacer algo con los programas musicales. ¿Qué pasa? Los 3 mil millones y los 5 mil millones y todo el dinero que se destina a educación en este país. ¿A dónde va a parar? Se va todo en nómina. Se va todo en burocracia. ¿Qué está pasando con los programas musicales que no se están financiando? No se están desarrollando los programas musicales y pagando lo que hay que pagar para tener buenos músicos y que nuestros jóvenes desarrollen sus talentos. ¿Qué está pasando en este país? Lamentablemente. Eso lo conectamos con esta otra noticia. Aumentan los delitos violentos contra las personas. Que 3 personas entre las que se encuentra un joven de 18 años hayan sido asesinadas en un lapso de solo 5 horas al concluir el mes de abril y comenzar el mes de mayo es un reflejo de la violencia que golpea al país en un aumento dramático en asesinatos, violaciones sexuales y agresiones agravadas en 4 meses del año según datos del negociado de la policía. Esto nos lo presenta el periódico El Vocero según el periodista Miguel Rivera Pui en conjunto con la periodista Andrea Cruz. Ellos están haciendo este reportaje que nos parece preocupante. Los delitos contra las personas escalaron en sus diferentes modalidades un 4.64 o sea 4.64 al 30 de abril de acuerdo con las cifras preliminares. O sea que hubo un aumento de 4.5% del centro de incidencias criminales y esclarecimientos de delitos. Esta es una oficina de la policía de Puerto Rico que es la que lleva estas cifras estas estadísticas. A esa fecha la violencia cobró 177 vidas esto es 14 asesinatos 8.59 asesinatos más que el año pasado. Sin embargo de los delitos contra las personas sobresalen las violaciones sexuales con 158 informadas para un total o un aumento de 47 para un 42.34% más que en el 2023 precisamente ayer la fiscalía presentó cargos contra un hombre de 66 años imputado de agredir sexualmente restringir la libertad y maltratar a una mujer de 65 años en Carolina durante los días 24 y 25 de abril. Y así por el estilo señoras y señores múltiples delitos múltiples casos sigue creciendo la delincuencia entonces a eso lo que estábamos hablando de que no hay chavos para la música para los programas musicales se le añade que está el joven está entrando a la delincuencia no hay que hacer no hay nada que hacer están recibiendo ese consejo mal fundado y desarrollándose dentro de la delincuencia porque simplemente no hay nada más que hacer los programas musicales no se están incentivando no se están incentivando los programas deportivos no se está ocupando la juventud para que no caiga en las garras del crimen lamentablemente esa es nuestra realidad lo dijo Junior soy Junior Muñiz Nieves desde acá desde Yauco Puerto Rico gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros queridísimos patrocinadores de oro